Héctor, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes qué tal? ¿Qué dicen? Pues también bien, mi querido Héctor, pues esto que señala Violeta, pues que siguen las presiones, Héctor, de los Estados Unidos, la reforma al Poder Judicial, pues se ve que le saca al lado de muchas formas. Pues sí, parece ser que siguen y seguirán, es lo más probable porque hay muchos intereses que pudieran verse afectados y están utilizando, me parece a mí que como ariete al gobierno de Estados Unidos, que por supuesto se presta mucho para este tipo de acciones, porque además recordemos que es el representante de muchas transnacionales que pueden verse afectadas de acuerdo a algunas resoluciones que tenga el Poder Judicial cuando tengan algún proceso legal en su contra. Que ya sabemos que aquí en México, pues nunca, nunca se les ha dado un golpe a estas empresas y no siempre se les ha favorecido, se les ha tratado de una manera, pues más que amable, me parece a mí que sería, pues más bien de una manera por parte de las autoridades mexicanas totalmente sumisa. Y ahora, pues desde varios frentes, bueno, recordemos las declaraciones del embajador Ken Salazar y ahora recientemente el Banco de América, el Banco de América acaba de sacar un informe de sus analistas en donde pues hablan de que hay una, pues que una incertidumbre, ¿no? Que genera la reforma del Poder Judicial y que además, pues ven con mucha preocupación, según ellos, la desaparición de los órganos autónomos, porque pues les va a afectar la inversión y catalogan a ellos de que puede haber un aumento del riesgo en la rescisión técnica, ¿no? ¿Por qué dicen esto? Pues porque ellos les preocupan sus intereses, ya sabemos que la actividad económica se vuelva débil, se torne débil y que pues hay un panorama desalentador para la inversión, además de que según ellos no hay una adecuada consolidación fiscal aquí en México, que hoy, por cierto, lo trató el presidente de la República. Y esto hablan que pues en México va a haber una recesión técnica que les puede golpear un poquito, no en términos de cárcel, como un catarrito ni mucho menos, pero sí, sí prevén que la economía en México pues vaya a estar, por ejemplo, para este año que termine en menos del 1.5%, están hablando de alrededor del 1.1% y para el 2025, pues peor aún, con apenas el 0.8% de perspectiva del crecimiento económico de México. Insisto, con lo cual eso pues puede pegarles de manera tanquencial allá en la economía estadounidense, pero de manera más directa pues a las empresas que tienen aquí en México. Y esto habría que verlo pues en el contexto de pues vino el mismo presidente Cedillo, casualmente el mismo día en que se promulgó la reforma, y ya vimos que bueno, pues puso al país como si fuera lo peor de lo peor. El lunes pasado le dedicamos el programa a Cedillo de mirada crítica, pero creo que nos quedamos un poquito atrás y viendo digamos ya el contexto de todo lo que ha ido apareciendo pues en diversas publicaciones, como este informe que les estoy comentando. Me parece ser que no es descartable que el mismo Cedillo pues haya venido aquí con el mensaje del gobierno estadounidense de denostrar a la reforma judicial que tenemos aquí en México, a lo cual pues hay que añadir también la carta, la famosa carta de Genaro García Luna, donde pues también es de preverse, porque sabemos que en política no hay casualidades, sino causalidades, y que pues le siguen atizando que López Obrador es un narcopresidente, ¿no? No sé cómo la ven ustedes. Héctor, pues muchas gracias por este punto de partida. Héctor, yo a esto te quisiera preguntar, porque va ligado con esto, la reunión que va a tener próximamente Marcelo Ebrard y la candidata y la y la presidenta electa Claudia Sheinbaum el 15 de octubre ya será como presidenta de México y que han estado anunciando de manera ya incluso Marcelo Ebrard, no solamente en esta entrevista que dio, sino ya en su cuenta de X ha estado diciendo que va a ser una reunión de alto nivel de empresas de México y Estados Unidos, y lo que él anuncia ahí es que esta inversión pues va a aumentar, va a aumentar y esta cooperación entre ambas naciones, así es que escuchamos como dos discursos, ¿no? Y de repente uno dice, pues esto es medio esquizofrénico, ¿no? O sea, por un lado, una parte de los economistas y analistas financieros y en general, que dicen la situación económica es tal, la debacle es tal por la reforma al Poder Judicial, que las inversiones se están yendo y ya no hay ningún futuro económico para México y viene la debacle, incluso han dicho así, económica. Y por otro lado, escuchamos este tipo de declaraciones y vemos, ¿no? Las publicaciones que hace, se hacen desde el gobierno federal diciendo que la inversión extranjera directa va en aumento, que va a haber nuevas inversiones que van a llegar. Entonces, esto, Héctor, ¿tú cómo lo valoras? Fíjate que, bueno, eso es verdad que añadirle, Violeta, por un lado, bueno, recordemos que nos estaban diciendo que el dólar se iba a caer. Recordemos aquella semana de especulación que hubo donde pues el peso pasó relativamente de más o menos 18 pesos por dólar, pues llegó a los 20, ¿no? Incluso lo llegó a rebasar, ¿no? Bueno, digamos, en desnizamientos, pues, que del 0.8%, del 1%, en fin, ¿no? Pero sí, ahorita ya casi nos quedamos alrededor de 20 pesos por un dólar y lo que sí iba a caer justamente lo que tú estabas diciendo. Y hay que añadir, y eso me falta a mí, que también hay varios, digamos, vamos a, no sé si llamarlo rumorología, pero sí en diversas columnas que hemos podido leer, el Congreso de Estados Unidos, a través del Servicio de Investigación del Capitolio, le va a recomendar justamente a la Casa Blanca condicionar la ayuda al gobierno mexicano y que, pues, trate la mayor medida de lo posible imponerle medidas unilaterales sobre diversos temas, ya no solo en la cuestión económica, sino también van a ponerse con una mano más dura en la cuestión del control del fentanilo, en la supervisión de la política migratoria que se tiene aquí en México y también en la joya de la corona, de la cual, pues, ellos nos tienen agarrados, pues, ahora sí que desde el cuello hasta los talones, lo que tiene que ver con el Tratado de México-Estados Unidos-Canadá, ¿no? Recordemos que dependemos muy, muy fuertemente de la economía, principalmente estadounidense y también de la canadiense. Del lado mexicano, del lado del gobierno mexicano, me parece muy buena la actividad que está haciendo Marcelo Ebrard. Recordemos que el tipo, pues, es muy hábil para este tipo de situaciones y me parece que es una forma de contrarrestar toda esta, pues, no información, sino, pues, propaganda que se está haciendo para tratar en la mayor medida lo posible de dignitar al gobierno mexicano y, pues, ponerlo contra las cuerdas, a ver si en algún momento dado, pues, ahora sí que ceden ante la mayor, ante el cada vez mayor rechazo del gobierno estadounidense a la reforma del Poder Judicial, con el cual, pues, sí, sabemos que el anhelo de Estados Unidos es de que México no se salga de su órbita, no se aleje, digamos, de los intereses que ellos les convienen y en la medida en que México se aleje y vea un poco más, pues, ahora sí que por lo que le conviene a nuestro país y no al de ellos, en esa medida con los que ya sabemos que aquí desde nuestro propio país que no necesitamos a veces enemigos externos y no ya los tenemos aquí mismo, pues, son los que tratan de destruir los posibles avances que se van a lograr, ¿no? Me parece muy acertado que incluso vaya Claudia Sheinbaum a esta reunión en la que ya estás comentando tú y que ojalá, ojalá se le dé la difusión, tanto externa, digamos, es decir, a nivel de la población para calmar un poco, pues, ahora sí que la cantidad de memes que están haciendo de cómo se está destruyendo al país, pero también a los propios inversionistas aquí en el país de darle certeza. No olvidemos que el mismo SDIM ya también se sumó a algunas de las críticas hacia este gobierno, que no lo había hecho, digamos, se habían estado más o menos en tablas, por decirlo de alguna forma, y que, pues sí, hace falta meter el freno de este tipo de situaciones, que no vaya a ser que en una de esas, pues, por las mismas especulaciones de las que se mueven muchos mercados, pues, efectivamente, se empieza a dañar aún más la economía. Ya, gracias, gracias, mi querido Héctor. Héctor, pues, son varios, varios de los temas que han estado brincando, un rebote de Estados Unidos para México, respuestas de México hacia Estados Unidos, y un actor, bueno, además de Ernesto Cedillo Ponce de León, que, pues, lo volvimos a importar por unos días acá a México, y también Genaro García Luna, pues, salió con una carta, no necesariamente una carta de amor, pero también en un contexto político, en una coyuntura muy particular. ¿Cómo leer? ¿Cómo leer la carta de Genaro García Luna? Que, además, evidentemente, para que esa carta salga, no, porque no está usted para saberlo, ¿ah?, ni yo para contarlo, pero en presos de este calado, como Genaro García Luna, que puedan sacar un texto para que se publique, estando preso en los Estados Unidos, pues, no es nada fácil. Hay que hacer muchas gestiones al respecto, y, pues, parece ser que gestionaron en un momento muy adecuado, y salió esta carta. ¿Cómo leerla, Héctor Javier? Pues, vean el mismo tenor que estábamos comentando, Ernesto. Yo creo que esta es una carta que tiene muchos simbolismos, bueno, desde el asunto de que fue manuscrita, ¿no? Ya ahí le dan un toque más emocional al asunto, ¿no? Así para decir, híjole, pobre Genaro, ¿no? En la tienda, este, hundido este gobierno mexicano, este tirano del gobierno mexicano, y, pues, insisto, ¿no? Justo el tiempo en que la sacan, el tiempo en que viene Cedillo, que hace la Reunión Internacional de Abogados, su reunión anual en México, la fecha, todo, pues, todo esto tiene que ver muchísimo, ¿no? Y, bueno, el tipo de cosas que pone Genaro García Luna, que son, pues, totalmente inverosímiles, ¿no? Ahora resulta que, después de muchos años, pues, ya se recuerda el propio Genaro García Luna, que hay videos, que hay grabaciones, que hay, pues, muchas cosas que el dominio público, bueno, yo hasta ahora no he visto ninguna, no sé si ustedes hayan visto a qué se refiere este dominio público, de las, pues, de las conexiones que tiene López Obrador con el narcotráfico, y que el propio presidente, un día después, pues, dice, pues, órale, ¿no?, que Genaro García Luna le pregunte a la DEA, le pregunte a la señora Anabel Hernández, se junten con todos, y demuestran esas pruebas que hay, ¿no? Yo creo que no, es una carta que, más que salvarlo a él, fue por recomendación, creo yo, en mis lecturas del propio gobierno de Estados Unidos, que le dijeron, ahora, escríbete esta carta, a ver qué podemos hacer por ti, no mucho, porque parece ser que ya la sentencia que él tiene, de cadena perpetua, pues, ya es muy, muy, improbable que se la quiten, y en dado caso, en que haya alguna impugnación, y alguna prueba, que si llegue por ahí a demostrar, pues, no le van a librar los 20 años de cárcel, que va a tener ya en Estados Unidos, y que esto, si no lo vuelven a aplazar, pues, va a ser el 9 de octubre, entonces, creo que es una carta, eminentemente con tintes políticos, y yo creo, de acuerdo a lo que le he leído, o no, en este momento, pero sí en ocasiones anteriores, al Genaro García Luna, que no es la misma sintaxis que él utiliza, y no me extrañaría que alguien la haya redactado, bueno, o la haya escrito, y después se la haya editado, de su puño y letra, para que si algún calígrafo diga, efectivamente la letra de Genaro García Luna, también, pues, pudiera ver, realmente, Genaro García Luna, escribió esta carta, o no la escribió, y cuáles son los elementos, que le dijeron que pusiera ahí, para justamente, pues, sacar, digamos, nuevos elementos, en contra del gobierno mexicano, no sé qué opinan, Violeta, y tú, Ernesto. Gracias, Héctor, Héctor, yo no me quiero regresar, al otro tema, pero después sería, bien interesante, dado que mencionaste, a Carlos Slim, pues, estos cuestionamientos, que ha hecho al gobierno federal, en torno a, para qué dar tantas becas, a los adultos mayores, ¿no? Que eso también ha generado, una polémica, importante, sobre todo, por lo que ha implicado, el otorgamiento, de estas becas, y lo otro, también, que me parece, fundamental, él habla, dice, ¿por qué entregar a adultos mayores, estos recursos, cuando hay una situación, de pobreza extrema, en el país? Pero bueno, ojalá y podamos regresar a esto, si tú quieres hacer una reflexión, porque lo mencionaste, y lo otro, ya entrando a esta carta, pues, una situación, que a mí me llamó la atención, o sea, a ustedes, que el presidente, nunca la puso en duda, todas las veces, que ha hablado en la mañanera, la ha dado como cierta, esta carta de García Luna, y yo pensé que iba a ser lo primero, que iba a cuestionar, ¿no? Si era real, si era verídica, si estaba confirmado, que él la había redactado, de puño y letra, pero la ha dado, o yo he escuchado eso, a lo mejor se me pasó en algún momento, la ha dado como cierta, pero se ha centrado, en la postdata, todo el tiempo, ¿no? Es la postdata de esta carta, que señala, pues, que él tiene, de todo lo que está exponiendo, en el texto, pues, está en la corte, de los Estados Unidos, todas las evidencias, y las pruebas, y el presidente, pues, cinco veces ha dicho, que las presenten, estas pruebas, ¿no? Que se presenten, estas pruebas, y en eso se ha centrado, pues, su defensa, ¿qué decir sobre estos dos temas, Héctor? Sí, pues, mira, eso de la carta, ¿no? Yo creo que, si, si en algún momento, López Obrador la puso en duda, la pasó de, de largo, porque la carta, cae por su propio peso, ¿no? Es decir, es una carta que, pues, ahora sí que, si en algún momento, había ciertos elementos, de que se pudiera creer, que López Obrador efectivamente, es un narco presidente, pues, esta carta por sí misma, dice que, pues, para nada, ¿no? Porque no puede ser, que el mismo, Genaro García, que tuvo, pues, nada más, y el mismo presidente, lo ha dicho varias veces, ¿no? Todo el centro de operaciones, que tenía ahí, creo que por la avenida Constituyentes, que incluso metió, a varios periodistas, y todo, a Ciro Gómez Leira, al otro de Milenio, en donde, de verdad, las cámaras que tienen ahí, los sistemas de comunicación, de información, de recogimiento de datos, son muy, por lo menos, en ese entonces, eran, pues, de primera, no puede ser, que, pues, en aquel entonces, donde López Obrador, era el peligro para México, pues, no lo haya podido sacar, no lo haya podido documentar, cosas de las que, ahora, pues, muchos años después, estamos hablando, que el sexenio de Calderón, fue de 2006 a 2012, estamos hablando de 12 años después, pues, ahora se le ocurra, decir a García Luna, que, pues, efectivamente, López Obrador tenía nexos con el narco, o tiene nexos con el narco, ¿no? ¿Por qué no lo dijo? Ya no solo en el gobierno de Calderón, ¿no? Sino inclusive en el mismo gobierno de Fox, que fue cuando él empezó a hacer sus pininos, ahí, en temas de seguridad. En 12 años, un silencio absoluto de él, y que ahora, 12 años después, insisto, pues, es muy poco creíble, ¿no? Yo creo que si el tipo tenía elementos para culpar a López Obrador, creo que desde aquel entonces hubiera sido muy productivo para la derecha mexicana, pues, evitar que llegara López Obrador a la presidencia de la república. Creo que si tenían elementos desde ese entonces, recordemos que las acusaciones son desde 2006, ¿no? Que le dieron, no sé si 10 o 20 millones de dólares en aquel entonces, lo que haya sido, ¿sí? Pues, ¿por qué no lo sacaron en ese momento? Seguramente él lo hubieran terminado de destruir en términos políticos, y ahora, insisto, creo que no es por ahí. A mí me parece ser que tenían perfectamente calculado que no iba a pasar nada, sino simple, sencillamente, pues, tener el efecto, el efecto de crear incertidumbre, de crear, pues, zozobra en términos principalmente económicos, en términos de lo que viene con la reforma judicial, y, y sí, sembrarle a la población, decir, pues, ¿cómo nos irá a ir mal en el próximo gobierno? Bueno, ya no en el próximo gobierno, sino en el final de este gobierno, ¿no? Y, por supuesto, pues, dejar el piso no muy sólido, claro, si no, pues, muy, muy, muy movido, ¿no? El otro tema de Carlos Slim Violeta a mí me preocupa muchísimo, porque si tú recuerdas, Slim ya había propuesto anteriormente aumentar la edad de jubilación a 75 años, no sé si ustedes lo recuerdan, donde el tipo, pues, vive en una realidad, pues, no quiero decir virtual, pero sí muy especial, pues, son los que le dan sus miles de millones de dólares que tiene el tipo que vive muy bien, que hace lo que quiere, que se mueve como quiere, que, pues, ahora sí que nombra las herencias que él tiene, impulsa a los que le dan bien, en fin, es un, pues, don Corleone de, de empresarial, Carlos Slim, y en esa medida, pues, el tipo de esos intereses, hay que, insisto, ver cómo están, en qué condiciones trabajan sus empleados, por ejemplo, de Sanborns y de otras instituciones que tiene, y, pues, que en el primero que haya dicho que a 75 años se debe meter la presión, se me, se me, me parece un despropósito, a lo mejor Slim quiere que cuando ya estemos en sillas de ruedas, o ya no podemos caminar, o ya seamos víctimas de la diabetes, de la hipertensión, del dolor de rodillas, en fin, pues, ya sea en ese momento, pues, nos pongamos a descansar, ¿no? Cuando me parece que debe ser, pues, en un estado la persona se debe retirar, pues, por lo menos que le permita tiempos de ocio, que le permita en la medida de sus posibilidades económicas, pues, disfrutar de irse de vacaciones a algún lado, ¿no? No, es lindo que nos veamos ni en términos económicos, ni en términos físicos, y él habló, Violeta, en esta ocasión, de que efectivamente lo que dijiste tú, pero sí dijo, hay seis millones en extrema pobreza, ¿no? Entonces, a ver, para el señor Slim, o metemos un montón de personas, de las y los adultos mayores, a condiciones más miserables de lo que tienen ahora, en la gran mayoría, o atendemos a los seis millones de personas, yo creo que no es una disyuntiva, yo creo que hay que ponerle atención a estos dos grupos de población, porque sí que lo necesitan. Ayer, justamente, tuvimos una plática de liste, y, bueno, no sé si tú estás afiliada a liste, porque aquí los de Cusur, sí lo estamos. Sí, también. Por ejemplo, los que, gracias al señor Felipe Calderón, con su reforma del 2007, tenemos un límite, los que estamos, digamos, en el décimo transitorio, de diez salarios mínimos para jubilación, pero los que se contrataron, digamos, los nuevos que van entrando desde la reforma de Calderón, invariablemente, van a las Afores, ¿no? Si van al régimen individual. Entonces, pues van por eso. Entonces, estos trabajadores que están en el régimen individual, que tienen su dinero en su Afore, una vez que terminan su vida productiva, ya no van a tener servicios médicos de liste. O sea, ya no van a estar asegurados. Entonces, él les preguntó, bueno, y entonces, ¿qué onda con las personas que ya no van a tener este, o sea, ahora sí que aseguramiento médico? No, no hay problema, hombre, pues pueden contratar nuevamente los servicios del liste, por una módica cantidad de cien mil pesos. Imagínense, ¿no? Cien mil pesos para una adulta y un adulto mayor. Bueno, eso sí los quieren contratar, ¿no? Porque en el liste, pues ya sabemos, por lo menos hasta ahora, la calidad de los servicios que se tienen, y los tiempos de espera que hay ahí. Y en las aseguradoras privadas, pues ya a partir de cierta edad, el seguro de gastos médicos se sube enormidades, o bien, pues ya sencillamente no te contratan un seguro de gastos médicos, porque ya de acuerdo a las tablas de vida, pues ya no hay mucha expectativa de vida que digamos, ¿no? Entonces, muy negro el panorama, a mí me parece muy lamentable lo que dice Slim, de verdad que, hijo, qué tipo, ¿no? Oh, terrible. Y otra solución que dan los de liste, pero ya con eso termino para darles el micrófono, los de cuentas sin reales dicen, a ver, no hay problema, ustedes junten cinco millones en su cuenta, y se van a retirar así con pensiones, así como 70 mil pesos mensuales. Dices, a ver, ¿quién va a juntar en una fora cinco o siete millones para tener una pensión digna? No tienen, bueno, diez de mayo, para no decir, improperios por aquí. Gracias, mi querido Héctor. Héctor, en este marco de cosas que nos están pasando, y que uno, bueno, a mí me recuerda esta, esta tira de Mafalda, de cuando Mafalda le pregunta a Felipito, imagínate que la distancia no existiera, y entonces Felipito, pues que su pasión era Pelé, y el Ku Klux Klan, y eso le vienen todas las imágenes, y se desmaya, este Felipito, pues, en ese contexto de cosas que nos están pasando, pues acaba de pasar la reforma al Poder Judicial, acaba de pasar la reforma constitucional, en materia de pueblos indígenas, y hoy en la madrugada, o ayer en la noche, pues pasó en Cámara de Diputados, la reforma sobre la Guardia Nacional, que pasa ya bajo el control total del ejército mexicano, en todo este contexto, y de las reformas que se están haciendo, ¿cuál es tu valoración, Héctor, de esta, de esta situación, que, pues, algo, hay una reforma al artículo 129 constitucional, una reforma, pues un artículo histórico, y que se está modificando, ¿qué decía al respecto, Héctor? Mira, a mí, sinceramente, no me convence de todo, tengo mis dudas, el presidente la defiende, diciendo que, pues, la está, ahora sí que a su vez, sí, con esa expresión, ¿no?, que evitando que en algún momento se las tiren, y que, pues, lleguen, ahora sí, algunos personajes tipo García Luna, o que pase, digamos, la seguridad pública aquí en nuestro país, tipo policía federal, en donde formaban personas con insuficiencia en términos de capacitación, en términos de sensibilización, y sobre todo en términos, pues, de lucha contra la corrupción, ¿no? Sí sabemos que los cadetes que salían de estos órganos de policíacos, pues, por un lado, no recibían el tiempo suficiente, habría de capacitación, habría que ver cuál era la calidad en que recibían estas capacitaciones, y por otro lado, también el hecho de que, y lo vuelvo a mencionar López Obrador, de que vivan, por ejemplo, en sus propias comunidades, los hace más propicios, a que, pues, o sean coludidos por la delincuencia organizada, bien sea de manera, pues, ahora sí que voluntaria, a través de billetazos, o bien, a través de posibles represalias de los familiares, ¿no?, dado que él dice, bueno, los policías, por ejemplo, los municipales que viven ahí, en sus propias comunidades, y que la gente ya sabe dónde está transformando y todo eso, pues, sí, son más propensos a que, pues, ahora sí que los coluda la delincuencia organizada, ¿no? Por otro lado, él asegura que, en términos del ejército, no va a haber posibilidades de corrupción, yo no estoy seguro que en el ejército no haya posibilidades de corrupción, ¿no? A mí me parece ser que, sí, tendríamos que, en esta reforma que se está haciendo, asegurar que los mandos que se tienen aquí, tengan su gestión, en términos de un control de esto que estamos hablando. Tengo entendido, por favor, corríganme, que también a los de la Guardia Nacional se les atribuye, por el hecho de ser ya miembros del ejército mexicano, o pasar como parte del ejército, pues, ya también tienen foro militar, y esa es de las partes que más me preocuparía, ¿no? Si bien es cierto que el presidente dice, bueno, es que no hay que manchar a la institución, por lo que hacen algunos de sus miembros, pues, estos miembros que lleguen a delinquir en algún momento, que los ha habido todo ya, no como, digamos, no como una política que se tenga por parte de la Guardia Nacional, pero sí ha habido ahí elementos, como ellos mismos se llaman, pues, que sean delinquidos, que han incluso asesinado a algunas personas, pues, que no queden en impunidad, y que ya sabemos que al quedar en impunidad, pues, tienen una carta abierta a seguir haciendo cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que tendrían que, que ya, digamos, ya lo tenemos, esta reforma, tendrían que darse esos amarres para evitar este tipo de situaciones, y que los miembros por cuenta individual, o por cuenta de un miembro superior, no hagan este tipo, pues, de cosas ante la población. Y otro de los argumentos que utiliza el presidente, bueno, final de cuentas, el comandante supremo, o la comandante supremo, o en este caso, Claudia Sheinbaum, pues, son, son las cabezas de, pues, de estos cuerpos militares, ¿no? Y, bueno, pone como ejemplo, precisamente, Arias Ordaz, en el caso del 68, que, al final de cuentas, él es el que dio la orden para la masacre de Traterolco, y de otras que ha habido, y que aquí, pues, sigue siendo, el mando sigue siendo civil. Lo cual, si bien es cierto, pues, también puede darse que, algunos miembros del ejército mexicano, bueno, o de otros países, al tener, pues, prácticamente todos los hilos de muchos sectores económicos y políticos, y de seguridad, sobre todo, de este último, de seguridad de la población, pues, ya vimos lo que pasó en la década de los 70, con la época de los golpes de Estado, y esto me parece que no lo tendríamos que soslayar, sino tener ahí, pues, algunos mecanismos, por si en algún momento, pues, llegaran a ser falta. Gracias, Héctor. Sobre este tema, Héctor, que estamos viendo, que se retoman algunas declaraciones de Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, y que, pues, volvemos a esta discusión de si se militariza más el país, ya con esta decisión que se está tomando, pues, en Cámara de Diputados, y que va a pasar al Senado, y que veremos ahí, que ocurre también, y después en los congresos locales, pero bueno, pasando el Senado en los congresos locales, me parece que tendría ya una rápida aprobación, pero en el Senado, veremos cómo se da este resultado, y ella señala que, pues, no hay nada de qué preocuparse, y vuelve a reiterar que no hay un proceso de militarización, y pues, que no, o sea, ella rechaza, pues, categóricamente esto. ¿Qué decir sobre esto? Si tú señalas, ahorita tengo ciertas dudas, ciertas dudas en qué sentido, en este sentido de esta posible militarización, o en esta militarización que se está planteando de un lado, y lo otro, Héctor, ¿cuáles serían entonces las alternativas? Digo, ya esto va a ser una realidad, pero ¿qué alternativas complementarias podría haber para solucionar lo de la situación de inseguridad y violencia en el país? Mira, antes de que llegara López Obrador, era de los primeros que criticaba la militarización del país, ¿no? Era el que decía que se iban a devolver los ejércitos a sus cuarteles, en fin, ¿no? Parece ser que una vez que se asienta en la presidencia de la República y ve el panorama que le esperaba en los próximos seis años, si estoy hablando del 2018, pues, yo creo que ha de haber visto un peor panorama en los cuerpos de seguridad que tenemos aquí en México. Creo que ese fue el motivo de decir, bueno, y así lo ha dicho él, decir, bueno, pues, aquí con las policías no vamos a resolver este problema, tiene que haber cuerpos de mayor especialidad, con mayor, con mayores recursos, con mayor infraestructura, y eso no lo van a dar la policía, ¿no? Y en dado caso, de aquí a que lo den, pues, el proceso de formación va a ser lento cuando ya aquí las llamas ya están, pues, en su máximo apogeo, ¿no? Recordemos que lo dejan a este gobierno, pues, con una tasa de asesinatos de alrededor de 26, 28 asesinatos por 100 mil habitantes. Recordemos que con Calderón, este indicador era apenas de 7 por 100 mil, si nada más, vean, por lo menos subió 4 o 5 veces más este indicador, ¿no? Si era un problema muy, muy grave, ¿no? Como sigue siendo, pero por lo menos ahora, pues, ya no tenemos una tendencia que siga la alza, parece ser que ya va a la baja, pero, pues, no, no en las cantidades suficientes que uno desearía, ¿no? Porque seguimos viendo grandes cantidades de asesinatos y grandes cantidades también, desafortunadamente, de desapariciones. A mí no, no me gustaría jugar con el término de militarización, o no militarización. Me parece decir que aquí lo más importante que tendríamos que tomar en cuenta es justamente el poder de decisiones en donde se está concentrando. Y el poder de decisiones que se está concentrando en algunas áreas es justamente sobre el ejército y la Secretaría de Marina. Y yo lo que insisto, mi principal temor es, uno, que en algún momento dado, pues, se sientan en total libertad de actuación, y que aun cuando tengamos una presidenta, en este caso constitucional, Claudia Sheinbaum, pues, esperemos que acaten las órdenes de ellas. Ha habido órdenes que el ejército mexicano no ha obedecido al presidente de la república. Un ejemplo clásico, pues, a Yotzinapa, ¿no? En donde, pues, no, no acataron todas las órdenes de presidente y no ha pasado absolutamente nada, ¿no? Digamos que ahí se quedó el asunto, y esperemos que más adelante sí se pueda avanzar más en las investigaciones de este caso. Pero así como hubo este, pues, no sé si en algún momento dado también se pudieran ver con Claudia Sheinbaum. Entonces, a mí me parece ser que, pues, por lo menos ahorita ya no me parece que hay una vuelta atrás. Hace rato que tú mencionabas que va a pasar al Senado y que también va a pasar a los gobiernos de los estados, es lo más probable que ya pase tal cual. Recordemos que ya tienen mayoría gracias a Yunes, con todos los asegúnes que hay. Y bueno, tenemos, pues, la mayoría de gobernadores que están a favor de Morena y sus aliados, entonces yo no le veo ningún problema que vaya a pasar. Así que en algún momento hasta, pues ya decretarse como un hecho. Ahora la pregunta es si va a ser en este gobierno o va a ser en el siguiente, ¿no? Hoy mismo también se lo preguntaron, que si iba a ser antes de que saliera y dijo, bueno, pues que todavía falta, ¿no? A lo mejor ya le va a tocar al siguiente gobierno. Entonces, creo que en estas deliberaciones que faltan, por ejemplo, el Senado, me parece ser una buena opción. Ahí creo que tendría que ver amarres o ahí mismo o en las leyes secundarias o en los famosos transitorios que le llaman. Pues meter los candados para evitar las dos cosas que yo estaba mencionando, ¿no? La posibilidad de que haya desacatos de parte de las instancias militares a la presidencia de la república, sea quien esté, sea quien esté, porque ahorita va a estar Claudia Sheinbaum, pero ¿cómo sabemos quién va a estar en 12 años, por ejemplo, ¿no? O después del periodo de Claudia Sheinbaum, ¿no? Y lo otro es el fuero que puedan tener los militares, ya sea Guardia Nacional o el propio ejército, para que, pues, en algún momento daño por alguna situación, insisto, individual, no de política gubernamental, pues puedan hacerle daño a la población, como ya hemos visto, pues, algún asesinato de unos jóvenes que hubo en el norte del país, o alguna de la Guardia Nacional que tomó copas de más y fue a su casa y mató a una mujer, en fin, ese tipo de cosas que no queden indemnes los elementos de la Guardia Nacional, y por supuesto, pues, ver esto de una manera integral y no solo descansar la política de seguridad, pues, de una manera punitiva, sino también verla de una manera integral, para que cada vez más, pues, haya menos narcotráfico y menos daño de narcotráfico hacia la población. Por ejemplo, no veo hasta ahora un cambio en la política pública que tenga que ver con el control de la producción y de la distribución y la venta, pues, de todos estos productos como el fentanilo, como la cocaína, marihuana, etcétera, ¿no? Creo que ahí, ahí es un pendiente que ojalá la resuelvan lo más pronto posible en el siguiente gobierno. Gracias Héctor, pues sí, es, yo creo, un gran tema, y como dices, va a pasar en los, en las entidades federativas, así como pasó la del Poder Judicial, casi de un día para otro van a, van a avalarla, y bueno, la idea es que la administración del presidente López Obrador, le deje a Claudia, pues, ya las reformas, las más posibles, para que ella pueda operar, y no tenga, no le toquen estos roces y debates, esto que decías, de no sabía si la pensión, si tendrían, fueron militar o no tendrían fueron militar, sí, sí tienen, de hecho, parte de las, de que, por lo que muchos militares, o gente de la Marina, o algunos marinos, no querían pasarse a la Guardia Nacional, es porque estaba la percepción de que había una degradación, de, de ellos, de, eran, decían bajarlos a la Guardia Nacional, decían los del Ejército, o decían los de Marina, sí, entonces, no, les igualaron, pues, prácticamente todo, para, pues, que ya no lo, no lo estuvieran viendo, en esa medida, quedó fuera la Marina, la Marina, no, no habrá elementos de la Marina, solo del Ejército y la Fuerza Aérea, estarán ahí, tampoco jubilados, militares jubilados, tampoco, formarán parte del cuerpo de la Guardia Nacional, y, bueno, sí creo que, la medida que se ha tomado, es tremenda, la argumentación, es, claro, los niveles de inseguridad y violencia, pero a la hora que uno hace el trabajo en campo, y ves, cómo se conduce la Guardia Nacional, pues, la pregunta es, ¿y qué va a hacer la Guardia Nacional? porque, hasta el día de hoy, pues, siguen, prácticamente, como observadores, en un abandono, también, que haya las poblaciones, no hay quien regule a las Fuerzas Armadas, alguien, alguien de la audiencia, escribía, ya me cansé de escuchar la palabra militarización, pues, no se canse, este, porque es un tema que tenemos que seguir hablando, particularmente en las entidades federativas, en las zonas donde, pues, la violencia se ha disparado, pues, el tema de la militarización, claro que será un tema fundamental, y estructural, en materia de la seguridad interna, de las y los mexicanos, así que, el tema, claro que va a dar todavía para mucho, y si bien no, el tema que luego han llevado, si es militarización, o no es militarización, a nosotros se nos hace más práctico, pues, decir, qué es lo que sí se ha militarizado, y, y no decir, ya se militarizó el país, porque, pues, no se ha militarizado el Congreso Mexicano, o, el Poder Judicial de la Federación, o, no, hay, hay varias áreas que, de ninguna manera se ha militarizado, pero sí se militarizaron las aduanas, sí se militarizaron los puertos marítimos, si se militarizó la seguridad pública, si se militarizó el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, es lo que, en sentido estricto, pues, sí está militarizado, eso está bien o mal, pues, esa es parte del debate, y las discusiones que, se tendrá que seguir hablando, y debatiendo, es nada más, quería añadir, comentario, sobre esto, Héctor, salvo que tengas, algún comentario adicional, pasaríamos al siguiente tema. Sí, no, nada más preguntarte, yo leí en tres editoriales, que no tenía, bueno, que van a tener fuero militar ellos, o, por favor, corrígeme ahí, y la otra cuestión es, oye, que se nos ha pasado mencionar, es, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ¿no? Si en algún momento va a haber traslape, o, efectivamente, va a haber una buena coordinación que se tenga, o, de plano, pues, la van a dejar ahí, solamente con labores de inteligencia, o, ¿qué va a suceder, ¿no? Creo que sería muy bueno, en algún momento, dado a analizar, ¿dónde va, hasta dónde va a llegar una, dónde va a llegar la otra, y cuáles van a ser los puntos de intersección, o, o más, sin dicho, más que de intersección, digamos, de, pues, de no estorbamiento, por llamarlo de, de alguna forma, ¿no? y de potenciación que se pueden dar entre estos dos órganos. Creo que sería un tema interesante nuestro. Sí, y perdón aquí, Héctor Violeta, porque, por ejemplo, ¿quién regula las Fuerzas Armadas? Se autorregulan, y ese es parte del problema, por eso, de los desaparecidos, de los 49 personas desaparecidas, y de los 30 marinos involucrados, pues, ya 25 están en casa, llevando su juicio desde su domicilio, y, pues, tienes una larga lista de militares, incluyendo los altos mandos del caso Ayotzinapa, hasta, bueno, hasta que no es militar el Murillo Karam, pero los generales, pues, también ya están llevando el juicio desde su casa, desde su domicilio, las masacres que ha habido en Nuevo Laredo el año pasado, y este, donde, pues, en unos casos se filtró hasta videos que estaban puestos en una empresa, donde se puede presenciar la ejecución que hacen elementos del 16º Regimiento de Caballería Motorizada, que está ubicado en Nuevo Laredo, pues, bueno, todos los cinco militares implicados ya están también llevando el caso desde su casa. en su casa, y ese es parte del problema, ¿no?, que, pues, le estás dando mucha impunidad, mucho poder, en un marco de impunidad a las Fuerzas Armadas, pues, claro que es un tema que, como, como no va a preocupar, más allá de que haya una campaña para, pues, presentar al ejército como la gran institución, que nadie niega que no sea una gran institución, y que ha hecho grandes aportes, pero esta parte, claro que nos preocupa, y mucho, y como no la vamos a señalar, ¿no?, este, un poco eso, Héctor, es lo que yo estaría añadiendo. Sí, de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. Yo también quería opinar algo sobre esto. Yo creo que también hay que diferenciar, digo, por ejemplo, Chiapas ha estado militarizada desde hace más de 30 años, después del levantamiento zapatista de liberación nacional, y me parece que, bueno, esa militarización tenía la intención de, pues, en un principio de terminar al movimiento zapatista, de eliminarlo, y luego viene toda una guerra ahí de contrainsurgencia contra ellos, que vimos durante años, y, y bueno, me parece que eso es militarizar el país, ¿no?, y nos podemos ir hacia el pasado, o militarizar ese territorio, y que habría que también diferenciar lo que ahora, digo, no nos vamos a, no vamos a repetir lo que se ha dicho de manera permanente, de que más bien se ha puesto a trabajar a los marinos, a los soldados, en las obras de infraestructura, y que eso es distinto a militarizar, pero creo que lo que sí voy a decir es que cuando sí vivimos un proceso de militarización, pues fue en ese levantamiento armado, y vimos un bombardeo por parte del Ejército Federal, y vimos una situación de violencia contra las mujeres, violaciones sexuales hacia las mujeres por parte de algunos integrantes del Ejército, en los territorios de los pueblos indígenas, pero también pensando en años anteriores, la guerra sucia que se vivió, que vivimos aquí como nación, la militarización que se vivió en Guerrero, pues eso es militarizar, a mí me parece que habría que pues ver, o sea, habría que matizar y dividir, y ver, e insisto, no voy a repetir lo que se ha dicho mucho, que están construyendo obras públicas, no, más bien decir lo que sí es militarizar, y que en otros sexenios lo hemos vivido, de manera durísima, durísima, y cruel, pues ahí están también los vuelos de la muerte, que también eso fue parte del proceso de militarización de este país, no estoy minimizando pues lo que ha ocurrido, donde vemos que por ejemplo, pues las Fuerzas Armadas van a tener, no solamente el control, lo tienen, el control de las aduanas, tienen la operación del Tren Maya, del Transísmico, de los aeropuertos, todo eso son espacios que ha ido ocupando, en términos administrativos, en términos de control, las Fuerzas Armadas, pero sí hay una diferencia con lo que vivimos en otros momentos de la historia, para mí, para mí sí hay una gran, gran diferencia, y que bueno, pues lo estaremos discutiendo hacia el próximo sexenio, porque pues se ha vuelto a poner en el centro la palabra, y ahora por la Presidenta electa, la palabra de militarización, que ella insiste, no hay que tener miedo, dice ella, no hay, esto no es militarizar, y bueno, creo que se está refiriendo a lo que sí vivimos, en el pasado, desde la guerra sucia, y desde antes, desde el 68 acá, y en otros momentos de la historia, que el ejército se ha utilizado para reprimir, y se han militarizado territorios completos, recordaremos, pues esto, que coreábamos en las calles, Chiapas, Chiapas, no es cuartel, fuera ejército de él, y ahí, insisto, sí vivimos un proceso de militarización. Sí, sí, pues eso, perdón, perdón, eso sí, es que es súper complejo este tema, Violeta, porque, a ver, si en algún momento, un gobierno quisiera reprimir, pues no necesariamente va a utilizar al ejército, o utilizar a los policías, bueno, cuántas veces no se ha utilizado también, a otros cuerpos, y también ahí están, pues no nos olvidemos de la Brigada Blanca, por ejemplo, de este tipo de cosas, que están de fuerzas paramilitares, que también se tienen aquí, y que, pues, con o sin ejército, pues también van a estar haciendo, este tipo de situaciones, aquí por eso es bien importante el tipo de gobierno del que estamos hablando, ¿no? Por eso yo hablaba hace rato de amarrar cierto tipo de cuestiones, que de alguna forma refuercen la no impunidad, para que sea el ejército, o marina, policías, o lo que fuese, pues no tengamos este tipo de situaciones, que ya las enumeraste tú muy bien, Violeta, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, nada más una corrección, acuérdate que el ejército no bombardeó Chiapas, lanzó confeti, desde su salida. Ah, confeti, sí, lanzó confeti desde, sí, 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 y no, no, y además, bueno, tenemos historias terribles, ¿no? En el territorio tojolaval, pues entró el ejército, y le quemó los pies, a varios tojolavales, y bueno, terribles, terribles, o sea, sí tenemos una historia de militarización brutal, brutal, pues que ahorita, pues no hemos vivido eso, entonces también, por eso, creo que sí hay que matizar. Bueno, y Guerrero, por ejemplo, aquí la invitación a leer, aquella novela de Carlos Montemayor, ¿no? De Guerrero en el Paraíso. Sí, sí, sí. Sería también muy bueno refrescar la memoria, ¿no? Ahí. Yo lo que creo ahí, de los altos riesgos, ahora sí que un ejemplo de el riesgo de qué es lo que se está militarizando en México y qué no, sigue siendo finalmente que hay un marco de impunidad en el que puede estar operando. Y el caso emblemático es Ayotzinapa. Y el caso emblemático es Ayotzinapa. Entonces, es clarísimo como el presidente, en este caso López Obrador, y después veremos quién más, pero pues prácticamente exculpando, exonerando a elementos de las Fuerzas Armadas, del Ejército Mexicano y de la Marina, los están sacando de, exculpando del caso Ayotzinapa, y es aquí donde por eso la pregunta es, ¿y quién regula las Fuerzas Armadas? Porque si va a ser así, pues podemos, se nos pueden topar otras masacres como las que hubo el año pasado, y este en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y simple y llanamente, pues se terminan llevando los militares, que están presos unos meses, y después llevan los juicios desde su casa, y además, que ni siquiera son juzgados en ministerios públicos civiles, sino en código militar. Así que ese es parte de los grandes desafíos, que me parece que seguiremos abordando en esta administración que viene de Claudia Sheinbaum, porque vaya que sí es un dilema importante este, justamente por los niveles de inseguridad que hay en el país. A eso me refería yo hace rato, con o sin militarización, por ejemplo los sectores que mencionaba Violeta, por ejemplo aeropuertos, vamos a suponer que no estén a manos del ejército, en algún momento pasa algo, y quien nos dice que un mando militar, manda y dice, a ver tomen el aeropuerto de la Ciudad de México, de Chiapas, el de Cancún, etcétera, y lo controlan con la mano y la cintura, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, se pueden dar con o sin militarización, o como se le quiera llamar aquí, o en cualquier país, ¿no? Y por eso se me hace muy importante lo que mencionas tú en eso, la regulación, y también yo añadiría los posibles candados que tendría que haber, para que no sucedan este tipo de cosas. Así es, así es Héctor, este, pues, Violeta Héctor, hay un otro tema que había planteado Héctor, y que tiene que ver con lo que está pasando, con el genocidio que hay contra el pueblo palestino, por parte del gobierno de Israel, de Benjamín Netanyahu, hay un video que nos pasaste Héctor, para que lo podamos pasar acá. Ese es de Argentina. Ah, ah, ok. Ah, pues, vamos a Argentina también, y luego a Gaza. Ya se nos fue el tiempo aquí. Sí, ya se nos fue. Pero este, no, la verdad es que los dos temas son importantes, ¿no? Por supuesto, el gobierno de Israel, el gobierno sionista, insisto, no me meto en religión, y mucho menos, solo el gobierno que tiene ahora, o el que ha tenido anteriormente, pero este, ya está rompiendo todas las barreras posibles, oye, meterse, meterse a los comunicadores, estos vipers, no sé, aquí en México estuvieron muy de moda, en los noventas, no sé si se recuerdan que era el anterior medio de comunicación, antes de que aparecieran los celulares, ¿no? Bueno, meterles ahí, pues, aditamentos para que le estallaran a la población, supuestamente, con el objetivo de matar a integrantes de Hezbollah, que es su principal medio de comunicación, pero eso también lo utilizan los médicos, los utilizan enfermeras, la gente común y corriente, los niños, y que los hayan metido indiscriminadamente, se me hace terrible, ¿no? Un acto de terrorismo brutal, y luego al día siguiente, una segunda oleada, esto con los boqui-toqui, y otros aparatos de comunicación, en donde también les empezaron a estallar, y está, bueno, por lo menos el último corte que leí, fueron de 37 muertos, entre ellos niños, entre ellos médicos, y pues más de 3 mil heridos en el territorio libanés, que no en el territorio palestino, sino en el territorio libanés, donde pues van sobre Hezbollah, que también a su vez, si bien es cierto tiene su milicia, también forma parte del gobierno de Líbano, y todo esto, con la intención, pues, de generar una guerra regional, si no mundial, pues, y todo eso para sostener el gobierno de Benjamín de Tanyahu, lo cual se me hace más que terrible, y también me llama mucho la atención, de que aquí en los diferentes medios de comunicación, pues se le ha dado muy poco, muy poca cobertura, esta situación, y a la de Ucrania, en donde, pues, ahí no cantan más las rancheras, ¿no? El permiso que ya le dio el Parlamento Europeo, precisamente a Zelensky, para que utilice armas, ya abiertamente, de los países que componen la OTAN, también se me hace muy, muy preocupante, porque ya el mismo Putin dijo, pues, ahora le va, entonces esto ya es una guerra abierta, y pues vamos a ver, así que casi, casi de qué coro salen más Coreas, ¿no? Lo cual, pues, nos pone, ya no muy lejos, de una conflagración, inclusive, pues, nuclear, ¿no? Y acabamos de ver cómo, por ejemplo, pues, le metieron, o rebasaron el escudo israelí, y le metieron dos misiles, ahí a la, a donde se genera la energía eléctrica, ¿no? Entonces, me parece que estamos en un, en un panorama mundial muy peligroso, del cual creo que no se le ha dado, ni la suficiente cobertura, ni el suficiente análisis, ¿no? Para, para ver cómo, y qué etapa nos está tocando vivir. Sí, y además, otra cuestión, Héctor, y Ernesto, y audiencia, el control también de la población a través de estas mercancías, ¿no? Cómo, de repente, una mercancía que te sirve, pues, de manera estratégica para comunicarte, o para mil otras cuestiones, pues, de repente se te vuelve un arma en contra tuya, y cómo entonces las ha diseñado el capital para después usarlas como un arma, ¿no? Eso también me parece que será un tema que hay que analizar hacia futuro, y brutal, brutal lo que ha pasado, y bueno, pues, Héctor, mucha gente, yo iba con mi hija en el carro, escuchando la noticia, y dijo, ¿qué es eso de beepers, no? ¿Qué es eso? Sí, o sea, ya, como tú decías, pues, es una mercancía que se usó hace, pues, muchas décadas en varias partes del mundo, pero todavía se sigue usando en otros territorios, ¿no? Que eso nos parece bien importante. Héctor, hay otro tema que también nos, que tú ya estabas poniendo ahorita aquí, lo de Argentina, y creo que estábamos viendo unas imágenes de Argentina, si mal no vi, de lo que se sigue, lo que sigue pasando allá, se sigue reproduciendo la situación, escuchamos el día domingo, pues, la presentación de manera radical, ¿no? Del presidente Javier Milei diciendo, pues, sigo aquí eliminando el Estado, ¿no? Este, me parece que hay una situación clarísima por parte de él, de que son los emprendedores, el mercado el que debe, pues, tener el elemento de solución, dice él, frente a la pobreza y la desigualdad. ¿Qué decir sobre esto, que también sigue recrudeciéndose en Argentina? Pues, pues, terrible, ¿no? Miren, no sé si se pudiera pasar ese, ese video, Ernesto, dura dos minutos. Sí, mira, lo vamos, lo, lo estamos, mira, lo estamos pasando, Héctor, pero lo tenemos, lo tenemos que pasar en off, porque, él tiene el fondo de una canción, y si lo pasamos, nos lo va a bloquear YouTube, con la, con la canción, pero está subtitulado, Héctor. Y, bueno, pues, terrible, ¿no? La verdad es que la destrucción de los derechos sociales que le está dando ahí a la población, y, bueno, pues, todo el alineamiento que tiene con Estados Unidos, y todo lo que se va a romper en términos de los derechos que había ganado la población argentina, se están yendo, pues, ya no, digamos, al caño, sino mucho más lejos, y vamos a ver en qué termina, ahora sí que la situación de los argentinos, sobre todo, por ejemplo, de los grupos más vulnerables, en donde hay muchos de ellos que ya no les alcanza, ni para comer, ni para una comida al día, ¿no? y, pues, nada de prestaciones laborales ni sociales, todo van a ser, pues, prácticamente un esclavismo, como si estriéramos en la época feudal, ¿no? Me parece ser terrible, y más terrible me parece ser que, pues, tenga la venia de su patrón de Estados Unidos, que además, pues, sigue apoyando al régimen de Milley, como seguramente lo hará, así como Milley, pues, se ha declarado abiertamente pro Netanyahu, pro Donald Trump, y que, pues, va a impulsar lo más duramente posible las políticas neoliberales, según él, con el argumento de sacar a la crisis económica, en la que encontró a Argentina, cuando asumió, justamente, pues, la presidencia. Pues, sí, es una situación bastante compleja, a mí, déjenme, permítanme regresar también, un poco al tema de Palestina, hemos estado empezando a pasar, algunos de estos videos, que se pueden considerar, o pueden, nos pueden criticar de una o varias maneras, pero nos parece que, lo estamos haciendo también, que tiene que ver con el genocidio en Palestina, porque se ha normalizado a tal punto, que ya empiezan a reducir las imágenes, tanto en redes sociales, como en medios de comunicación, del genocidio, que es todos los días, todos los días, y hay una imagen, que vamos a pasar en off ahorita, y que es verdaderamente inadmisible, inenarrable, hasta dónde, hasta dónde estamos llegando, también hablábamos, como ciudadanos, como ciudadanos, de estar viendo estas imágenes tremendas, y que, pues ya, la gente esté prefiriendo, pues mejor, ya no verlas, o pasar otras cosas, y los medios corporativos, evidentemente, no están pasando, absolutamente nada, de estas imágenes, ayer pasamos otras, y es verdaderamente una desesperación, y una frustración tremenda, de que, tanto la Unión Europea, como lo ha estado denunciando, el partido Podemos, como la complicidad, también, de Estados Unidos, de Reino Unido, y de Alemania, pero en conjunto, también, la Unión Europea, pues decían, también, las dirigentes de Podemos, y europarlamentarias, incluyendo un irlandés, que también, por ahí, no sé si tenemos el video, déjame, te digo, si te lo pasé, sí, el eurodiputado, tenemos ahí este video, vamos a ver, lo que dice, este europarlamentario, irlandés, en el Parlamento Europeo, hace dos días. Sanction Israel now, Madam President, this is my first speech, in this chamber, and I wanted those, to be my first words. What is happening in Gaza is nothing short of a total humanitarian catastrophe. 41,000 Palestinians have been killed. Gaza has been reduced to rubble. Two million Gazans are living, being left to starve, without electricity, without clean water, without a sewage system, or without even a single, fully functional hospital. The EU's response to this crisis has been totally inadequate, and unacceptable, and this is the reason why I voted against Ursula von der Leyen to remain as President of the European Commission. Only real, tangible action against Israel can stop the suffering. This means scrapping the EU-Israel Association Agreement. It means sanctioning key individual ministers within the Netanyahu regime for their role in inciting war crimes and genocidal acts. And crucially, it means economic sanctions against the State of Israel. The EU is Israel's largest trading partner. Nearly 30% of Israel's exports were sold to the EU. At its core, the EU is a project of peace. If we are serious about peace in Gaza, justice for Palestinians, and a two-state solution, we must be serious about sanctions against Israel. Sanctioning Israel now, Madam President. Pues ahí están, ahí están las imágenes, Héctor Violeta. Mira, y lo peor, Ernesto, ya el gobierno de Estados Unidos ya acaba de declarar que está listo para proteger a Israel en contra, digamos, de cualquier ataque de parte del Líbano. O sea, lo protege a diez de siniestro. Y es lo malo, ¿no? Por ejemplo, ahora las elecciones que van a haber en Estados Unidos, que mucho va a depender también de cómo se sigan dando estas cosas. Recordemos que ya estamos casi un año, ¿eh? Ya en octubre ya se cumple el año de esta situación donde tú dices día por día es inenarrable, es inaceptable, es indignante lo que se está dando ahí, ¿no? Y siguen, y siguen, y siguen, y siguen, obviamente, atacando al Líbano, atacando, por supuesto, a Irán, matándole a sus líderes, en fin, Israel como provocando, provocando, provocando para que esto se haga más grande porque hasta ahora digamos que haya tenido efecto la política, los objetivos militares que se planteó Israel, no los ha tenido, no ha rescatado a todos sus rehenes, incluso algunos los ha matado o ha dejado que los maten ahí, con lo cual el gobierno de Tanyahu, pues si no hubiera esta guerra, el tipo yo creo que ya estaría, pues, preso, pero la misión de él, bueno, sus objetivos es involucrar a otras potencias, a otros ejércitos para que finalmente, pues, todos carguen con este, pues, con esta finalidad de destruir, pues, ahora sí que hasta el último palestino, aunque ahí quede el estado palestino después, aunque se le reconozca, a ver qué palestinos quedan ahí, en términos poblacionales, la verdad, es un gran riesgo que se está teniendo ahora, ¿no? Insisto, peor aún, la posición, la postura de Estados Unidos, que es muy lamentable y me preocupa más, pues, si gana Donald Trump es malo y si gana Kamala Harris también es mala, porque también ya se pronunció en apoyar al gobierno de Israel pase lo que pase. Terrible. Como dice Héctor, ni por quién, ni por quién en este sentido por esta situación que estamos viviendo y lo que señalas, el 7 de octubre se va a cumplir un año, estamos ya a unos cuantos días de que se cumpla un año y lo que, pues, nos parece criminal, realmente criminal, pues, es que se siga ganando las grandes empresas bélicas a nivel mundial, sigan ganando todos los días en los mercados financieros con este genocidio y que, pues, no le vemos fin, también lo hemos estado denunciando aquí por mucho tiempo, no le vemos fin justo porque le sigue siendo rentable, ¿no? y eso es una situación realmente criminal de cómo, pues, cómo se lucra con la muerte, no con la vida, sino con la muerte en esta, pues, ya necropolítica abierta, abierta y de manera directa que estamos viendo todos los días, Héctor. Héctor, pues, tenemos que ir cerrando, son las 11.23 y ahí está el tema de Argentina, está este tema que nos parece, pues, importantísimo, brutal por lo que se está viviendo, en Argentina también, brutal, brutal, también está y costará muchas vidas también estas decisiones de política económica que se han tomado y se aumentará de una manera inmensa la pobreza, el presidente ha dicho que va a ocurrir lo contrario, sobre esto también en último que reflexionar, Héctor. Mira, nada más déjame decir esto de Israel nuevamente, ¿no? Lo de las, Israel está rompiendo todas, todas las fronteras, insisto, y también todos los acuerdos de las guerras convencionales, ¿no? Nada más, todos los que usamos un celular, en algún momento a lo mejor han sentido que se calienta mucho, imagínense que nos metan un programa ahí, algo que no está lejos de que pueda suceder y que nos estén en las manos, eso es lo que, esa es la puerta que ha abierto Israel, así es de que los que ven muy lejos esta problemática que dicen, no, no, pues eso está ya en el Medio Oriente, ni, ni sé que es ni van, ni nada, bueno, pues nótenlo, porque en algún momento dado, pues ya todos, Israel nos acaba de volver susceptibles a este tipo de ataques. Sí, sí, brutal, brutal, se vuelve un arma, ¿no? Un arma esta cancilla. Así es, pues Héctor, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo, mi querido Héctor, y pues si estás en el sureste, mexicano, así que a cuidarse, también allá, que allá también se cuecen habas. Sí, pues un abrazo muy grande y ojalá que Susa esté bien, ¿no? Ya se reincorpore el siguiente viernes. Y ya tengamos nuestra mesa autónoma. nos hemos salvado de eso, Violeta, ¿eh? De eso sí nos hemos salvado. Aprovechen, aprovechen. Bueno, hasta luego Héctor. Abrazo, Héctor, gracias, como siempre. Gracias. Como siempre, bien brillante, bien brillante todos sus análisis. Sí, sí, Héctor realmente es una estrella, este, Héctor Javier, brillante, sensible, un tipazo por donde usted le busque y que tenemos el privilegio de haber, de tenerlo con nosotras y nosotros, de haber fundado este medio de comunicación y al pie del cañón siempre Héctor Javier y si no es aquí, entonces están las comunidades atendiendo poblaciones vulnerables, Violeta, en este trabajo médico que tiene y que lleva pues décadas realizándolo en el interior de la República Mexicana. Sí, sí, o también ahora que estaba la semana pasada o antepasada con las y los jornaleros agrícolas en San Quintín, Ernesto, pues también viendo estas realidades brutales que decíamos nosotros es como regresar al siglo XIX, a la época del porfiriato y bueno, pues Héctor nos lo narraba aquí y también en su programa que tuvo especial al respecto, Ernesto. Así es, Violeta, que se ha